Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de Scalping en Vivo. Yo soy Gabriel Merchan y estoy acá tratando de explicarles y ayudarles un poco sobre el trading de criptomonedas. Y bueno, sobre todo ayudarles a que no pierdan dinero, sino que al contrario ganen dinero. Uy, si se escuchó aquí algo duro, perdón. Ok. La moneda que estamos viendo ahorita es NKN. Recuerden que lo primero que yo hago es revisar cuál es la moneda que está más volátil. Ok. Hoy quiero explicarles algo muy particular. No sé si vaya a ser una operación porque miren, estoy abajo. Abajo de la EMA de 13 y el RCI ya se va a sobreventa. Mi estrategia es entrar, o sea, mi estrategia hubiese sido perfecta. Entrar aquí, entrar aquí, entrar aquí y entrar acá. Y en estas cuatro oportunidades hubiese sacado mi 1%. Solo que llegué tarde. En realidad hoy no iba a operar. Porque hoy he agarrado el día. Hoy es domingo. Estoy grabando esto día domingo, 7 de noviembre. Y agarré el día para descansar. Pero mira, si hubiese entrado... Bueno, acá no lo voy a agarrar. Si hubiese entrado acá, hubiese agarrado mi 1%. Si hubiese entrado acá, hubiese agarrado mi 1%. Acá de igual manera. Y acá de igual manera. Ok. Aquí posiblemente no hubiese entrado porque fíjate que no llegó arriba de las bandas de Bollinger como yo les he explicado. Y bueno, también obviamente después de haber... Si hubiese entrado en estas cuatro. Después de haber ganado estas cuatro, posiblemente ya me hubiese salido. Ok. ¿Qué quiero mostrarles hoy? Miren. Ya son las... Déjenme cerrar esto. Ya son las 7 y media de la noche, hora de Venezuela. Y a las 8 de la noche empieza la nueva vela del día. Ok. Entonces quiero mostrarles... Algo muy importante que yo veo, que yo creo que no se los he dicho por acá por YouTube. Y es esto. Miren las velas del día. Recuerdan que les comenté que cuando las velas salen de las bandas de Bollinger, ellas siempre buscan y retroceden hacia las bandas de Bollinger. Ok. Ellas siempre buscan regresar. Así como buscan regresar la EMA de 13, que también lo hacen. Y la EMA de 13 también busca las velas. O sea, las dos se buscan en sí mismo. De igual manera la banda de Bollinger superior. Cuando ella sobrepasa la banda de Bollinger superior, la banda de Bollinger también busca. La vela. Y la vela busca la banda de Bollinger. Vamos a ver ejemplos. Miren este. Aquí subió muchísimo. Mira, vamos a ver cuánto subió esta vela. Desde que inició, subió un 64%. Subió un 64%. Y miren cómo regresó completico a buscar la banda de Bollinger. Ok. Muy importante. Vean acá. Aquí salió un poquito solamente. Solo un 8%. Sí, 8%. Y regresó de nuevo a la banda de Bollinger. Ah, bueno, no. Perdón. La vela empieza desde aquí. Subió un 22% y regresó a la banda de Bollinger. Miren acá. Subió un 23%. Por decirlo así. Miren, subió y regresó de nuevo a la banda de Bollinger. Miren acá. Subió, salió y volvió otra vez. Vamos a ver más atrás. Caso contrario. Bajó, salió de la banda de Bollinger y regresó de nuevo a la banda de Bollinger. Ok. Vamos a ver qué otro. Bueno, aquí fue donde inició la moneda. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque por eso es que yo busco las monedas que tengan más volatilidad. Ok. Y por eso es que entro en Shore. Siempre. Porque ella siempre va a buscar tocar la banda de Bollinger. Ahora bien. Yo siempre les he dicho a ustedes que yo siempre busco agarrar el 1% del capital. ¿Sí? Es decir. O sea, yo siempre busco el 1%. Entonces tú te podrás preguntar. Pero si por si la... Vamos a colocar aquí una... Aquí. Vamos a ponerla acá más o menos. Bueno, si la vela siempre busca entrar a la banda de Bollinger, ¿por qué no busco? Por ejemplo, ¿por qué no entro en Shore ahorita y busco un 12%? Ok. Esa es una excelente pregunta. La respuesta es... Primero, que yo hago scalping. Es decir, yo entro y salgo de las operaciones rápido. A mí no me interesa estar monitoreando una gráfica todo el día. Porque lo que yo quiero con esto... Que todavía... Ojo, todavía no lo he logrado al 100%. Porque igual sigo trabajando en mis otras empresas. Lo que yo quiero con esto es libertad de tiempo. Lo que yo quiero con esto es... Entrar a hacer scalping una hora al día. Y no saber más nada de trabajo ni de nada. Sino que disfrutar la vida. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, estoy amasando un capital... Digamos, grande. Para poder lograr esas cosas. ¿Ok? Entonces. Parece que no me interesa estar aquí. Para que esto baje... Puede pasar una vela completa del día. Fíjense acá. Aquí salió. En un día completo regresó. Y no entró la banda de Bollinger todavía. ¿Ok? Esto pudo haber sido un día completo. Como pudo haber sido 30 minutos. Pero... Si lleva su tiempo. A mí me interesa entrar y salir rápido. Otra cosa. La banda de Bollinger busca la vela. Así como la vela busca la banda de Bollinger. ¿Ok? No es que la banda de Bollinger se va a quedar siempre aquí. Y bueno, lástima que empecé a grabar a las 7 y media. Pero... Si tú haces la prueba. Y... Ves justamente cuando se crea la vela nueva del día. Te vas a dar cuenta que la banda de Bollinger. Cuando se crea la vela nueva. La banda de Bollinger sube más. Ojo, cuando está arriba, ¿no? La vela. Aquí se crea la nueva vela. Supongamos que empezó hacia arriba un poco más. Y la banda de Bollinger pasa de estar acá donde está ahorita. A estar acá, por ejemplo. Boom. Subió. ¿Por qué? Porque la banda siempre va a buscar. ¿Ok? Puede pasar que la vela nueva suba más. Vamos a ver si vemos un ejemplo aquí. Bueno. Este pudiera ser un ejemplo. Fíjate. Esta salió. Aunque no salió mucho. Fíjate. La vela siguiente subió más. ¿Ok? Pero hay momentos en donde, por ejemplo. En este caso. Subió. Aquí está rectificando la vela, ¿no? Pero puede ser que la siguiente vela del día suba más. Y luego baje a buscar la banda de Bollinger. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces. ¿Por qué les digo esto? Por eso es que yo opero las monedas que estén volátiles. Que tengan más de... Mientras más tengan, mejor. Porque mientras más suban. Es más seguro que tienen que rectificar. Y pueden hacer la prueba con cualquier moneda. Podemos buscar. Chiva. Que fue la que... Y no sé dónde dejé mi teléfono. Chiva que subió durísimo. Miren. Chiva. Que todo el mundo estaba hablando de Chiva. Miren. Desde acá empezó a subir. Uno. Fueron varias velas. Desde aquí fue donde empezó a subir. Mira. Subió un... 227% en 1, 2, 3, 4, 5 días. 227%. ¿Qué pasa? La última vela estaba sobrecomprada. Fíjense. En el RCI. Fíjense. Se salió de las bandas de Bollinger. De tal manera que como estaba sobrecomprada. Tiene que regresar a Juro. El mercado a Juro lo va a regresar. Fíjense. Como las bandas de Bollinger fueron acompañando las velas. La banda de Bollinger se fue ajustando cada vez que una vela nueva nacía. Sin embargo. Esta vela subió demasiado. Y obviamente la banda de Bollinger no va a subir tanto. Ella sube poco a poco porque es un promedio. Entonces. Por consiguiente. Fíjense como la vela siguiente fue negativa. Siguiente valga la redundancia. Fue negativa. Y tocó la banda de Bollinger y se fue desarrollando. Y bueno. Después pasó todo esto. Esto que pasa acá. No es seguro que pase. Tienen que monitorear muy bien sus operaciones. No es que. Siguiente vela del día. Va seguro a la banda de Bollinger. Voy a colocar el. Voy a entrar. Boom. Coloco mi take profit en el precio de la banda de Bollinger. Y me voy a dormir. No. Tienen que monitorear eso. Si quieren hacer eso. Yo no lo hago porque. Pues lo repito. No me interesa estar pegado de la. De la gráfica toda la noche. Por lo menos acá en Venezuela. Que a las 8 de la noche empieza la nueva vela. Entonces tienen que monitorear siempre eso. Pero siempre baja y toca la banda de Bollinger. Por eso es que cuando la vela sube mucho. Yo puedo entrar en short. Y puedo estar relajado. Porque sé que va a bajar a tocar la banda de Bollinger. Ok. Entonces eso me permite aguantar un poco más la operación también. De lo normal. Porque sé que tiene que rectificar la vela. O sea. Si o si tiene que rectificar la vela. Ahora vamos con un tema que también quiero explicarles. Que es el apalancamiento. Vamos a buscar acá nuestra moneda. Miren. Quiere seguir bajando. Yo estoy esperando a ver si me regalo un pico ahí para. Hacia arriba para poder entrar. Que va a estar rectificando. Vean esto. Mira. Todo esto fue la moneda subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Ya aquí se le agotó el precio. Ok. Este fue el máximo que tocó. Y empezó a caer. La vela está rectificando. La vela del día. Vean acá. Vamos a acomodar acá esto. Miren cómo está rectificando. Aquí está rectificando. Entonces ella va a rectificar hasta donde el mercado lo permita. Y luego va a venir la siguiente vela. Que también debería bajar un poco. Y dependiendo de lo que esté pasando con el mercado. O sea. Ella debería bajar hasta donde la banda de Bollinger se ajuste. Y puede ser que toque la banda de Bollinger. Y puede ser que suba. Ok. Ojo con eso. No quiere decir que. O sea. No siempre va a pasar esto. No siempre. Las velas van a regresar a la banda de Bollinger. Y van a buscar la EMA de 13. Recuerden que. Tanto la EMA de 13. Como las velas se buscan. Ok. Las dos al mismo tiempo se buscan. Y coinciden en un punto. No es que la EMA de 13 siempre está fija. Y las velas tienen que bajar la EMA de 13. No. Ellas coinciden y se buscan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso. Es que yo. En la. En las velas de 3 minutos. Que son las que opero. Nunca entro. Acá. Nunca entro acá. Acá en este punto. Cuando las velas están en la EMA de 13. Nunca entro. Perdón. Nunca entro. ¿Por qué? Porque. Ya tocaron la EMA de 13. Y aquí puede pasar. De que el precio bajo. Que el precio suba. O sea. No sabemos. Que es lo que puede pasar. Fíjate. Aquí tocó la E. Bueno. Casi casi tocó la EMA de 13. Y se fue hacia arriba. Tocó y se fue hacia arriba. Entonces. ¿Para qué yo voy a estar tomando un riesgo. De estar entrando acá. Y tener que aguantar un retroceso. Si es que lo voy a aguantar. De un 6%. Imagínate. Fíjate. Si hubiese aguantado un 6% en mi contra. Ok. Hubiese salido con profit después. Después de. Todo esto. Posiblemente sea una hora. Más de una hora. Pero. ¿Para qué me voy a poner a inventar. Y estar entrando acá en short. Si puedo esperar tranquilamente. Entrar acá. Y salir con profit. Ok. Eso es la. Esa es la. Este. La visión. Y lo que quiero explicarle. O sea. Tienen que tratar de entrar. En el momento preciso. Ok. Por ahí me escribió alguien que. Que fue lo que me puso. Me dijo y que. No recuerdo exactamente. Pero algo así como que. Todas las estrategias. Tratan de. Entrar en el momento preciso. Y bueno. Pues sí. Esas son todas las estrategias. O sea. Todas las estrategias. Pues. Sirven para que tú entres. En el momento preciso. De eso se trata el trading. El error está. En. Que no. Respetamos. Las estrategias. Ese es el error. Miren. Aquí. Aquí se lo mostré. Clarito. Mi estrategia. Aquí me hubiese dado profit. Aquí me hubiese dado profit. Aquí me hubiese dado profit. Aquí también me hubiese dado profit. Aquí me hubiese dado profit. Aquí me hubiese dado profit. Aquí si hubiese entrado. También me hubiese dado profit. Ok. Está clarito. Todo está clarito. ¿Qué pasa? Si yo me equivoco. Y por necedad. Y por no querer aguantar. Por lo menos ahorita. Por no querer aguantar. Que el precio suba. Si yo entro acá. Puede ser. Que se me vaya hacia arriba. Buscar la banda de Bollinger Superior. Así está rectificando. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos ahorita. Yo pudiera entrar. Dependiendo de lo que yo ve acá. En la. En la. En la gráfica. Si yo entro ahorita. Miren. Recuerden que yo siempre busco el 1%. Aquí estaría mi entrada. Aquí estaría mi salida. Ok. Pero puede pasar. Que. La vela. Aunque el precio esté rectificando. Como se lo acabo de mostrar acá. Puede pasar que busque. Busque un long. Un rally a long. ¿Por qué? Porque la gráfica va así. Recuerden que siempre se lo he dicho. La gráfica va de arriba a abajo. De arriba a abajo. En canales de tendencia. Ok. Por lo menos aquí. Fíjense. Este es un canal. En donde ella sube y baja. Ella. Perdón. Es un canal en donde ella sube y baja. Y nosotros pues decidimos. Ahí está el canal. ¿Ves? Este es un canal. Mira. Subió. Cayó. Subió. Cayó. Subió. Cayó. Subió. Cayó. Subió. Cayó. Ese es el canal. Nosotros decidimos dónde queremos entrar. Yo decido entrar en short. Porque para mí es más seguro que el precio caiga. A que el precio suba. Desde mi punto de vista. Todo lo que sube tiene que caer. Por eso es que yo entro en short. Ok. Y más cuando les estoy mostrando lo que les estoy mostrando de la vela del día. Que tiene este súper subidón. Se salió de las bandas de Bollinger y tiene que buscar el retroceso. Entonces esto a mí me da tranquilidad. Ok. Ahora voy a la otra parte. ¿Cuánto aguantar una posición? Ok. Esto es muy delicado. Y cada quien lo va a hacer dependiendo. Dependiendo. Digamos su posibilidad. No sé cómo explicarles. O sea. Todo va a depender. Yo lo hago así. Todo va a depender. Primero. De cómo esté su mes. Ok. De trading. Y segundo. Dependiendo de cuánto a ustedes le duela y cuánto a ustedes le moleste aguantar. Ok. Fíjense. Supongamos que yo hubiese entrado acá. Vamos a buscar. No sé si están escuchando un perro ladrar allí afuera en la urbanización. Bueno. Si hubiese entrado acá. Vamos a ponerlo acá. Por ejemplo. Miren. Aquí hubiese sido mi entrada. Porque esa es otra cosa. Una cosa es explicarle ya cuando está lista la posición. Y otra cosa es cuando está en vivo. ¿No? A ver. Aquí hubiese ganado. Pero supongamos que hubiese entrado acá. Fíjense esto. Entré. Bajó el precio. No tocó mi 1%. Y se me disparó por completo. Ok. Aquí hubiese quedado atrapado. Porque mira todo lo que subió después. Mira esto. Mira todo lo que subió. Un 9% del capital. Ok. Ahora bien. La parte que le quería explicar. El apalancamiento. Mucho cuidado con el apalancamiento. Ok. El apalancamiento. Desde mi punto de vista. Es algo que le tienes que tener mucho respeto. Y mucho cuidado. Sobre todo. Miren esta super vela envolvente. Aquí. Miren. Por velas. Yo hubiese entrado acá. No sé qué hubiese pasado. Solo por velas. Solo por. Sí. Por ver las velas. Pero no tengo las demás opciones a mi favor. No está arriba en el tope. La de M3 está por encima. El RSI está abajo. O sea. Todo lo demás me indica que no entre. Pero por velas hubiese entrado. Ahora. Hay que aprender a respetar. Toda la estrategia. Como les estoy diciendo. El problema está cuando no la respetamos. Y entramos porque creemos que va a bajar por X o Y cosa. O una sola indicador nos lo dice. Y pues. Ahí es donde tenemos que aguantar todo el problema. Ahora. Si tú estuvieras apalancado por 4. Ok. Aquí. En vez de un 9% de tu capital. Hubieras tenido que aguantar un 40% de tu capital. Ok. Porque estás apalancado por 4. Por eso les digo. El apalancamiento. Es de mucho cuidado. Ok. Mientras tú menos te apalanques. Pues más puedes aguantar. Si tú te apalancas por 4. Muy posiblemente. Ya cuando tengas un 1%. Tú dices. Mira. No. O sea. Ya es. Ya el 1% significa el 4% de tu capital. Incluso si tú quieres aguantar hasta acá. Hasta este precio de protección que está acá. Fíjate. Un 2.50 por 4 es un 10% de tu capital. Ok. Entonces. Cuando entramos con capital. Grande. Llámese capital grande. Eso depende de cada persona. Hay que proteger el capital. Ok. Por ejemplo. Si yo entro ahorita. Con esto que tengo acá. Que son 700 dólares. 700 dólares para mí. Es un buen capital. Ok. Con 700 dólares. Yo acá en Venezuela. Puedo hacer mercado. Tres. Tres veces. O sea. Tres meses de mercado. Significa esto. Oye. Es un buen dinero. Es un buen capital. Hay que tenerle. O sea. Hay que respetarlo. Y hay que cuidarlo. Si yo me apalanco. Me sobre apalanco. Me apalanco por 4. Por 5. Puedo perder más. De lo que debería perder. ¿Me entienden? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento. Yo siempre he dicho en los videos. Que máximo te pudieras apalancar por 4. Pero. ¿Cuándo te puedes apalancar con 4? Cuando ya en tu mes. Tienes por lo menos un 20% de profit. Ok. Saliste 20% seguidos ganador. Entonces has ganado 20 veces. Oye. Bueno. Voy a tomar esta posición. Me voy a apalancar por 4. Si pierdo. El 1% o el 2%. Voy a perder un 8% de mi capital. Pero. Ya he ganado un 20% del capital. Entonces. Eso significaría. Que voy a estar en un 12% de profit. Y si pierdo. Bueno. Listo. Si pierdo. Dejo de apalancarme por 4. Y sigo por 1. Tranquilito. Como estoy. Ok. La clave del trading es. Hacerlo poco a poco. Y el error. Que todos cometen en el trading. Es querer hacerlo todo rápido. Y querer ganar. Lo que no tienen. Muy rápido. Por ejemplo. Si mi capital fuera de 700 dólares. Y yo quisiera. En un mes. Ganar 500 dólares. ¿Qué significa? Que tengo que hacer. Más del 50% del capital. Hacer más del 50% del capital. Implica tomar riesgos más grandes. Implica. ¿Por qué? Porque implica. O sobre apalancarse. O hacer muchas más operaciones. De la que debería hacer al día. Y por ende. Al estar más metido. En el mercado. Y al apalancarme más. De lo que debería estar apalancado. Eso puede ocasionar un desastre. Ok. Entonces. Tengan mucho cuidado. Con el apalancamiento. Allí tienen este dato. Que le acabo de dar. De las velas de un día. Por ejemplo. Ahorita. Yo voy a esperar. No iba a esperar hoy. Pero ya que me senté aquí. En la computadora. A grabarles este video. Porque le quería explicar eso. Voy a esperar. Que la vela se me vaya. Hacia acá arriba. Ojalá fuera ahorita. Para entrar en la posición. Y que ustedes lo vean. Pero. No creo. No creo. Porque ya está rectificando. Muy bien. Y ya se acerca la vela. La nueva vela del día. ¿Qué les estaba diciendo? Perdón. Ok. Bueno. Ya tienen allí. Lo que les expliqué. De la vela del día. Ah. Ok. Mucho cuidado. No es que. Como les expliqué esto. Ahora. Ahorita apenas salga. La nueva vela del día. Ustedes van a entrar. De una vez. No. O sea. Esto es. Esto es un respaldo. De la estrategia. Que ustedes van a hacer. A los tres minutos. Ok. Esto ustedes lo ven. Ah. Mira. En esta moneda puedo entrar en short. Pues ahora vamos a los tres minutos. Y vamos a verificar. Y vamos a utilizar la estrategia. A ver cuándo yo debería entrar. Ok. Fíjense. Yo no entré ahorita. Así eso está en retroceso. Así yo sepa que la siguiente vela debería buscar. La banda de Bollinger superior. Yo no entré ahorita. Yo tengo que esperar que suba. ¿Por qué? Porque si yo entré ahorita. Me puede ser que me coma un retroceso. Ok. Puede ser que la siguiente vela del día. En vez de empezar hacia abajo. Suba. Y suba bastante. No me acuerdo qué moneda ahorita. Pero en estos días vi una moneda así. La vela estaba. La vela estaba por encima de la banda de Bollinger. Aquí. Esta es la banda de Bollinger. Estaba por encima. Y la siguiente vela bajó un poquito. Como hasta por acá. Y se mandó un subidón. Como hasta por aquí. Y luego rectificó completico. Completico. Hasta que se volvió negativa de nuevo. Y la bajó hasta la banda de Bollinger. Ahora mientras la vela más sube. La banda de Bollinger también va subiendo. Ok. Fíjense aquí. Miren esta banda de Bollinger como subió. Si vieron como se puso. Igualito que el RCI. Bueno. Eso fue. Ella venía aquí. Diagonal. Perdón. Lateral. Miren como venía. Si esta vela hubiese sido. Digamos hasta por acá. Por decir algo. Ella hubiese seguido lateral. Tranquila. Pero como se mandó el rally hacia arriba. Mira como se puso. Si la que sigue abre aquí. Y se mandó un rally hacia arriba. Esta va a seguir subiendo igual. Ok. Tiene que seguir mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Y he visto. Como por ejemplo. Ahorita. Nace una nueva vela. Sube el precio. Y la banda de Bollinger. Sube tanto. Que toca. La banda de Bollinger. Toca el mínimo de la vela. Supongamos que el mínimo hubiese quedado acá. Supongamos que el mínimo de la siguiente vela hubiese quedado acá. Ella abrió acá. Bajó un poquito. Y luego subió. He visto como la banda de Bollinger sube completico hasta acá. Y toca la vela. Entonces. Podemos decir que si la tocó. O sea que la tocó. Y esta vela. Pues subió más todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Siempre monitorear. Recuerden. Esto simplemente es un respaldo de su estrategia. De la estrategia que después ustedes van a hacer en los tres minutos. Van a revisar. Y bueno. Ahí van a ver dónde entrar. Y como yo les recomiendo. Siempre busquen el 1% de ganancia. Y quédense tranquilos. Ok. Recuerden que la avaricia no es buena. Traten de ganarlo justo. Y salirse del mercado. Mientras más tiempo duren. Dentro del mercado. Pues más probabilidades van a tener de perder. Ok. En su defecto. Si quieren aguantar la posición. Lo que pasa es que ya yo estoy tan inautomático. Que a veces he querido aguantar posiciones. Y no me. O sea. No me termino de decir. Porque estoy muy inautomático. Ok. De siempre ganar el 1%. Porque bueno. Fue la manera que yo aprendí. Y es la manera que me ha dado resultado. Y para qué tocar algo. Que está bien. Cierto. Pero si quieren. Si ustedes quisieran aguantar más. Simplemente. Esperan que baje el 1%. Luego cuando baje más del 1%. Pueden colocar un stop loss. Al 1% de ganancia. De tal manera. Por ejemplo. Si ustedes entraron acá. Ok. Miren. Bajó la moneda. Y el 1% está acá. Solo por poner un ejemplo. El 1% está acá. En color verde. Y ustedes entraron. En color amarillo. Ok. Déjenme poner más grande la. Ajá. Ustedes entraron en color amarillo. Y el 1% está en color verde. Chévere. La vela bajó. 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 Y ustedes quieren. Perdón. Y ustedes quieren aguantar la posición. ¿Por qué? Porque la vela del día tiene que retroceder. Y todo lo que les expliqué. Perfecto. Llegó al 1%. ¿Qué tienen que hacer? Colocar su stop loss. Acá. Al 1%. Y dejar que corra. Hasta donde ustedes crean. Que eso va a llegar. ¿Ok? Normalmente. Y. En un. 98%. Te va a tocar el stop loss. Fíjate. Aquí te tocó el stop loss. Si hubieses entrado acá. Si hubieses entrado acá. En amarillo. Por ejemplo. Y el 1% está acá. Fíjate. Aquí también te tocó el stop loss. O sea. Casi siempre te va a tocar el stop loss. Porque ya baja. Si corres con un poquito de suerte. Porque. Ahí sí pienso que es suerte. Pues la moneda se puede mandar el pepinazo hacia abajo. Y fíjate. Ahí sí se alejó. Del stop loss. Mira. Aquí tienes tu stop loss. En ganancia. Y fíjate. Todo lo que bajó. Entonces ahí tú puedes decir. Bueno. Ya voy a tomar estas ganancias. O simplemente dejas correr eso. Y está tu stop loss ahí tranquilo. Si por cosas de la vida. Esto llega a subir otra vez. Y te toca el stop loss. Bueno. No pasa nada. Saliste en ganancias. Con el 1%. Y listo. Si por el contrario. Esto baja durísimo. Y toca la banda de Bollinger en la vela del día. Pues ahí vas a tener un profit de un 11% casi. Ok. Ahora. Vuelvo y les repito. Cuidado con el apalancamiento. Los que tengan un capital. Que signifique algo. Ok. Normalmente. Las personas que se. Que tú ves que se apalancan. Por 20. Por 50. Por. Incluso por 100. He visto personas en YouTube. Apalancándose. O por TikTok. Que se apalancan de esa manera. Eso es una locura hermano. No puedes tratar tu capital así. Normalmente esas personas. Porque están haciendo una operación. Con un dólar. O con 3 dólares. O con 5 dólares. Pero créeme que alguien que tiene un capital de 1000, 2000, 5000. No se va a apalancar ni siquiera por 5. O sea. Hay que ser muy atrevido para apalancarse por 5 con ese capital. A menos. Y hago la salvedad. Lo que pasa es que eso es otro tema más extenso. Al menos que estés promediando. Ok. Que por ejemplo. Entres aquí. En esta verde. Entraste con 5 mil dólares. En por 5. Ok. Y tienes allá. Allí en tu cuenta. Tienes 30 mil dólares más. Entonces. Te subió. Y aquí metiste. 5 mil dólares más por 5. Y se te promedió el precio hasta acá. Es otro tema más extenso. Se te promedió la entrada hasta acá. Y bueno. Entraste aquí. Y fíjate. Aquí estás con ganancias. Colocando 10 mil dólares de tu capital por 5. Y aquí está. Si hubieses seguido subiendo. Pues sigues promediando. Sigues promediando. Sigues promediando. El problema es que vas a tener una distancia de aguante de un 10%. Y obviamente. De eso va a depender la cantidad de capital que tú tengas. Ok. Si estás por 5. No perdón. De un 10% no. De un 20%. Si estás por 5. Tienes una distancia de un 20%. Si la moneda se mueve. O sea. Si te hubieses entrado acá. Por ejemplo. Hubieses entrado acá. Fíjense. Aquí llegó. Hubieses entrado acá. Y te apalancas por 5. Y tú quieres aguantar. Fíjate. Si aquí arriba ya te hubiese quemado la cuenta. Si tu cuenta es de 10 mil dólares. O de 10 dólares. Te lo hubiese quemado. Si estás apalancado por 5. Por eso hay que tener cuidado con el apalancamiento. Ahora. Hay personas que entran acá. Apalancado por 5. Por ejemplo. Con mil dólares. Subió la moneda aquí. Bueno. Vuelven a meter mil dólares. Apalancado por 5. Subió aquí. Vuelven a meter. Ahora dos mil dólares. Subió acá. Y ahora meten cuatro mil dólares. Y van promediando su entrada. Poco a poco. Hasta que ellos logren salir con profit. Eso se puede hacer. Bueno. Y repite. Eso es un tema muy extenso. Pero sí se puede hacer. Solo que hay que tener. Un capital. Pues bueno. Para poder hacerlo. Y poder salir con buenas ganancias. ¿Ok? Bueno muchachos. Yo quería explicarles esto. Porque. Pienso que es una información importante. Por acá. Yo simplemente voy a esperar. Miren como la banda de Bollinger va bajando. Yo voy a esperar que toque la banda de Bollinger. Para. Para poder entrar. ¿Ok? Tomando en cuenta que. Esta vela. Que la vela del día. Pues va a bajar. Y va a rectificar. Como les comenté. Fíjense como tenemos aquí un lateral. Ahorita la moneda se puso lateral. Pues. Hay que ver que pasa. Si toca esto. Rompe el lateral. Y sigue un rally hacia arriba. O si ya definitivamente. Sigue el retroceso. Miren. Miren esta. Ya para. Para finalizar. Miren Lina. Ah bueno. Bueno. Quedan 6 minutos para las 8. Voy a quedarme otro ratico. Para esperar la nueva vela del día. A ver que tal. Ah miren esto. Miren esto que yo coloqué acá. Yo coloqué acá ayer. Esto fue. 6 de noviembre. Si ayer. A las 10. Y 48. Más o menos. Coloqué esta línea acá. Esto no fue una operación que yo hice. Sino simplemente lo coloqué. Para. Para yo ver. Que pasa. O sea. Aquí. Puse esta línea. Y puse atrapado. Pues simulando. De que hubiese entrado aquí. Y quedé atrapado. Entonces. Miren todo lo que subió. Un 17%. Ok. Si hubiese quedado atrapado acá. Hubiese tenido que aguantarme un 17%. No creo que lo hubiese aguantado. No hubiese salido aquí. No sé. Lo que pasa es que en vivo es muy diferente a. A ya cuando está todo hecho. Pero fíjense. Llegó hasta acá. Y luego retrocedió otra vez. Ahora vamos a ver. La vela del día. Miren esto. Miren esto. Llegó hasta acá arriba. Y retrocedió de nuevo. Miren la banda de Bollinger donde está. Vamos a quitar todo eso que yo hice ahí. Y vamos a poner aquí la banda de Bollinger. Miren esto. Aquí está la banda de Bollinger más o menos. Ok. ¿Qué quiere decir? Si yo quedo atrapado acá. Tengo esperanza todavía. De. Que esto baje hacia la banda de Bollinger. Ahorita dentro de 4 minutos viene una nueva vela. La banda de Bollinger va a subir más. Ella no se va a quedar aquí en esta línea. Ella va a subir más o menos por acá. Hay esperanza que baje un poco. Ok. Voy a lo repito. Hay esperanza. Pero hay que tener cuidado. Porque puede ser que no. Puede ser que esto suba. Y se lleve a la banda de Bollinger. Y tú te quedes con pérdida. Ok. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y hay que verificar bien bien las gráficas. Antes de entrar en operación. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a regresarnos a nuestra. A nuestra moneda estrella de hoy. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Por algún motivo. Dejé de grabar la. La gráfica. No sé qué habrá pasado. Bueno. Aquí estoy otra vez. Quedan tres minutos. Eso fue rapidito. Que se frenó la cosa. Les iba a comentar. Miren lo que me pasó. Operando una moneda. Vamos a buscar acá los tres minutos. Miren esto. Miren la banda de Bollinger. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a esperar la nueva vela del día. Y voy a esperar a ver qué hace. Hay que dejar que se desarrolle un poquito. Para yo poder entrar. Miro el apalancamiento. Está por uno. ¿Qué me pasó? Entré en una moneda. No me acuerdo cuál fue la moneda. Nunca la había operado. Y estaba confiado. De que. Estaba en por uno. Apenas entré a ver la moneda. La gráfica me dio entrada. Las velas me dieron entrada de una vez. Todo. RSI sobre compra. Alejado de la MD-13. Estaba tocando la banda de Bollinger. La vela ya estaba para entrar. Me dio perfecto. Entonces. Para entrar rápido. Pues entré de una vez. Cuando me doy cuenta. Estaba en por 20. Sabes que Binance. A veces te. O a veces no. Cuando no has operado una moneda. Te la pone por 20. Por default. Los bivarachos esos. Entonces bueno. Eso fue lo que pasó. Apenas me di cuenta. Me salí de uno. Porque eso es lo que hay que hacer. Si tú te. Si te pasa eso. De una te tienes que salir. Porque eso significa. Que si la moneda se te va en contra. Un 5% te quema el capital. ¿Qué digo un 5%? Un 4%. Porque Binance te lo quema antes de que sea. De que se vaya. Entonces. Hay que tener mucho. Mucho cuidado. Muchachos. Mucho cuidado. Si ustedes llegan a ver un por 20. Y no se den cuenta. Sálganse de uno. No se queden ahí. Sálganse. ¿Ok? Y eso fue lo que me pasó. Se los comento. Para que pongan un papelito. Cada vez que van a entrar a la operación. Y verifiquen. El apalancamiento. Verifiquen el apalancamiento. Siempre. Siempre. Para que no cometan ese error. Ahí yo perdí casi como 500 dólares. En cuestión de 2 segundos. Y eso es. Eso es peligroso. Porque si no me hubiese dado cuenta. Dígame ahorita. Que yo normalmente. Cuando entro. Sabes que acá te sale el precio. Yo normalmente bajo esto. Para ver mejor la gráfica. Porque ya sé. O sea. Viendo la gráfica. Y viendo mi porcentaje. Ya sé. Qué monto. Estoy perdiendo. Porque ya sé cuánto vale mi. Mi 1%. Etcétera. Etcétera. Este. Entonces normalmente hago eso. Y claro. Menos mal que en esta oportunidad. Lo pude ver. Pero hay que tener cuidado. Apenas vi que se estaban moviendo. Los dólares demasiado rápido. Y que la gráfica no había ni crecido. Yo cuide. ¿Qué pasó aquí? Cuando veo. Por 20. Listo. Me salí de 1. Perdí lo que perdí. Listo. No pasa nada. Allí ya con un par de operaciones. Se recupera. Pero hay que tener mucho cuidado. Ok. Listo. Nueva vela del día. Miren. Aquí está. Nueva vela del día. Miren cómo va subiendo. Está buscando máximo superior. Me voy a los 3 minutos. Ok. Vamos a dejarla que se desarrolle. Coloco acá 99. Y. Y. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Esta nueva vela de 3 minutos. Está indicando. O sea. Está formando la vela del día. Voy a entrar. Ok. Entré. Buscamos mi herramienta rápida. 1%. Ay. Me puse lento yo. Esperemos que siga bajando. 0. 6. 8. 6. 8. 12. 12. 21. ¿Qué voy a hacer? Rápido. 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 0. 6. 8. 12. 21. Será. Ya me perdí. Confirmar. Puse un stop loss. No. Me confundí todo. 0. 6. 8. 14. 7. 0. 6. 8. 14. 7. 0. 6. 8. 14. 7. Así sí. Ok. 0. 6. 8. 14. 14. 7. Vamos a ver. Bien. Ya me hubiese sacado. Lo que pasa es que me puse lentísimo. Por estar explicando y estar diciendo cosas acá. Bueno. Quedan 50 segundos de la vela. Está retrocediendo. Buscando su banda de Bollinger obviamente. Esperemos que baje otro poquito. De todas maneras es una vela muy fuerte. Vamos a irnos a la vela de un día. Miren. Miren donde subió la banda de Bollinger. ¿Viste donde subió? Ahora ella va a ir a buscar la banda de Bollinger. Entonces. Mira. Acá. Hay un 5%. Ok. Entonces. Yo tengo esto de esperanza. De que ella debería bajar a buscarlo. ¿Me entiendes? Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense. Aquí pues ella está decidiendo. Ella podía empezar a subir full. Y luego bajar. Entonces. Si sube full. La banda de Bollinger va a subir un poco más. Ok. Espero que me estén entendiendo poco a poco. Bueno. Yo aquí ya me hubiese salido la operación. Hubiese ganado. Pero por gafo. Porque no hay otra palabra. Me estaría mucho metiéndola. Bueno. De por sí vi que bajó mucho. Y quise meter un stop loss. No sé si se dieron cuenta. Ah. Para los que me preguntan. Vamos a ver si me da chance. A ver. Cambia. 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 Antes que se me saque la operación. Espero que me saque con profit. ¿No? Mira. Ahí está cerquita. Acá abajo. Ustedes meten acá. En este lapicito que está acá. Pueden meter su stop loss. Luego de entrar a la operación. Aquí pueden meter stop loss. Y aquí. Take profit. Más directo el take profit. Lo pueden meter acá. Incluso acá pueden seleccionar. Qué porcentaje quieren sacar con take profit. Si quieren sacar el 50%. El 25. 75. Como ustedes quieran. Y listo. Me tocó mi orden. Me tocó mi. Mi take profit. Y. Sigo hacia abajo. A mí no me interesa seguir la moneda. Yo me conformo con el 1%. Ok. Y listo. Ya tengo mi ganancia del día. El 1%. Bueno. Obviamente aquí no tengo. Yo estoy. Ahorita chicos. Un poquito desordenado. Con la. La cuenta de reto. Quiero seguir haciéndola. Pero me está costando un poco. Por. Por factor tiempo. Ok. Ahorita no tengo aquí. Ni la cuenta de reto. Ni mi capital completa. Entonces. Digamos que fue una operación allí. Solo por mostrarles a ustedes. Pero sí. Quiero retomar la cuenta de reto. Porque sé que eso. Ayuda muchísimo. Y. También. Allí le demuestro a las personas. Que con 100 dólares. Puedes llegar lejos. Creo que ya vamos por 300 y algo. Pero tengo ya como 7 días que no opero. Creo yo. Esa cuenta. Pero bueno. Yo creo que la voy a retomar. Fíjate que tocó. Y listo. ¿Qué puede pasar? Esto puede pasar. Que la vela se regrese. Busque la banda de Bollinger. Luego vuelve a caer. Y así vaya. Hasta que. Toque. Hasta que como mínimo. Toque. Esta banda de Bollinger. De acá arriba. Y luego bueno. Puede ser que suba. Puede ser que se vaya hasta la EMA de 13. Fíjense. La EMA de 13. Que está también. Súper lejísimo. Si ella tocaría la EMA de 13. Fue un 20%. Imagínense. Entonces. También. ¿Qué pueden hacer? A medida de prueba. Si quieren. Pueden. No sé. Si su capital es de. De mil dólares. Por poner un ejemplo. Pueden agarrar. Y pueden meter. El 1%. Que son 10 dólares. Se apalancan por 10. Y dejan que eso corra. Hacia abajo. A ver qué tal. Si se apalancan por 10. Y corre. Un. 10%. Significa que van a tener 20 dólares. Con 10 dólares. Ojo. Si tienes un capital de mil dólares. No es que tienes solo 10 dólares. En tu capital. Y vas a hacer eso. Porque eso es una locura. Tienes que cuidar tu capital. No subestimes tu capital. Si tu capital es bajo. De 10 dólares solamente. De 20. De lo que sea. No lo subestimes. ¿Ok? Cuídalo más bien. Cuídalo. Porque. Con esos 10 dólares. Ya yo te lo demostré. En la cuenta reto. Con 100 dólares. Ya casi. Bueno. De por sí llegué a 400. Pero por gafo. Bajé de precio. O sea. Bajé durísimo. A 300 y algo. Yo ahorita creo que voy por 350. Pero si yo llevé. Yo llevé 10. A 350. Hasta ahora. Si yo continúo esto. Dos años más. Créeme. Que va a ser un buen capital. Tú con 10 dólares. En 3. 4 meses. Puedes llevarlo. A 50 dólares. O a 40 dólares. Y de ahí vas a ir subiendo. No subestimes tu capital. No subestimes que estás ganando centavos apenas. Imagínate que estás trabajando con una cuenta de miles de dólares. Y estás en entrenamiento. ¿Ok? Entonces si tú tienes 10 dólares nada más. No hagas esto que yo estoy diciendo. Ahora. Si tienes una cuenta de mil dólares. Pues solo por probar. Mete ahí. 10 dólares. Te aplancas por 10. Por ejemplo. Y deja que eso ruede. O te los quema. O te da el profi hasta la EMA de 13. O hasta el Bollinger superior. Como tú quieras. De por sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer rapidito. A ver. La cantidad mínima es de. Quiero meter 10 dólares. En short. Y lo voy a dejar. A ver. De acá. Mira. Si yo entro acá. Pues aquí tengo mi tope. Si entra acá. Me quema la cuenta. ¿Ok? Me quema los 10 dólares. Entonces. Si. Lo voy a hacer por 10. Déjame. Ponemos acá. Por 10. Confirmar. Aislado. De todas maneras. Yo voy a meter los 10. Y voy a sacar después el dinero de acá. Por si las moscas. Y vamos a poner acá. Ah. Claro. Porque yo iba a decir. Pero por qué sale tanto. Déjame primero. Vamos a poner primero. El 1% que es un 7. El 2% que es un 14. Vamos a poner 14 dólares. A ver qué pasa. Y ahora sí. Me apalancó por 10. Está aquí. Boom. Confirmar. El 2% sería 140 dólares. ¿Ok? Y eso quiere decir que si saco un 1%. Pues sería el 1%. Pues sería el 1%. Que sería 1.4 dólares. Entonces vámonos así. O me quema esos 14 dólares. Y creo que lo voy a poner tape profit acá. Y voy a dejarlo. No sé. Todos los días que se tenga que dejar. A ver qué pasa. Y voy a ir siguiendo las del celular. Ahí de vez en cuando. Ojo. Este es un capital que no me interesa perderlos. ¿Ok? No pasa nada. Lo estoy haciendo simplemente a prueba. Y yo les dejaré saber cuando toque mi tape profit. Pues si gané o no gané. ¿Ok? Aquí tengo 142% de mi capital. Y vamos a entrar en short. Vamos a dar acá. De una vez. Sin ver gráfica ni nada. Simplemente. Asumiendo de que esto va a bajar. Hasta la banda de Bollinger. Y que va a seguir a la dama de 13. Asumiendo eso solamente. ¿Ok? No estoy haciendo ningún tipo de análisis. Y el único análisis es que esto está retrocediendo. Y que esto va a retroceder. Más nada. Estoy metiendo solamente. 14 dólares. Que es. No es ni el 1% de mi capital. ¿Ok? 14 dólares. Lo estoy aplacando por 10. Me puede quemar la cuenta si sube. ¿Ok? Entonces. Es solo una prueba. No quiero que lo hagan ustedes con su capital real. Porque pueden perder dinero. ¿Ok? Yo puedo perder este dinero. Entonces vamos a vender en short. Déjame revisar. Porque hay que ser muy cuidadoso. Revisamos apalancamiento por 10. Está aislado. 2% y entro en short. Y ahí estoy. Ahí estoy. Ajá. 140. Esto fue lo que metí. Estoy aislado. Y estamos. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Yo le voy a colocar un tape prof. Me voy a ir a lo loco. Vamos a colocar un tape prof acá. 0, 5, 5, 3, 6, 8. 0, 5, 5, 3, 6, 8. Acá. 0, 5, 5, 3, 6, 8. Límite. Take profit. Aquí está. Ganar o morir. Vamos a buscar. Déjame borrar todas las líneas y eso. Aquí estoy. Miren. Fíjense lo que pasó acá. Subió. Y luego vino el rechazo durísimo. Y tocó la EMA. Ok. Pero fíjense que la EMA estaba acá. Y al momento que tocó la EMA. La EMA está más arriba. Como les dije. Las dos cosas se buscan. Vamos a buscar otro ejemplo. Acá arriba. Miren. Subió. Bajó. Y tocó la EMA. Igual. La EMA está acá. Pero ella sube. Entonces. Bueno. Estoy ahí. RSI en sobrecompra. Está retrocediendo. Ahí lo voy a dejar. Yo les voy a hacer saber. Por Tik Tok. Síganme por Tik Tok. Estoy en. Como Scalping en vivo en Tik Tok. Ok. Abajo están los links. Abajo en la descripción. Este video se hizo súper largo. Disculpe chicos. Lo que pasa es que hablamos muchas cosas. Bueno. Espero que le pueda sacar el mayor jugo a esta información que te estoy dando. Abajo en los comentarios. Perdón. En la descripción del video hay un link. Si tú entras allá. Te va a llevar a mi WhatsApp directo. Ya me puedes hacer preguntas sobre el curso que estoy dando. Que vale solamente 100 dólares. Y ahí te puedo dar toda la información. También está un enlace que te lleva. En ese mismo enlace. Cuando tú le das clic. Te abre varios enlaces. Uno a mi WhatsApp. Otro al canal de Telegram. Donde está. Donde yo paso información importante. Hay otro que es un grupo de Telegram. Que es donde está toda la comunidad. Ya pasamos las 200 personas. Y bueno. Vamos súper bien. Ahí estamos súper activos. Y. Debería haber un link. Con mi cuenta de TikTok. Allá también subo. Subo videos. Sabes que los TikTok son corticos. Entonces allí. Son videos más cortos. Respondo muchas preguntas por TikTok. Por allá me puedes hacer una pregunta. Y yo te la voy a responder así en vivo. Bueno. En vivo no. En video. Y bueno eso. Tengo muchos comentarios en YouTube. Gracias a Dios. Como les comenté. Pasamos los mil. Bueno. Tengo abierto aquí. Pasamos los mil suscriptores. Ya somos como 1200. Es una locura. En dos días. Crecimos 250. Suscriptores. Les doy gracias. Gracias por suscribirse. Gracias por darle me gusta. Por darle. Por comentar. Eso me ayuda muchísimo. Y YouTube le. Le muestra los videos a muchas personas. De verdad estoy súper agradecido. Porque. Pues por el cariño que le han dado al canal. Porque es muy importante. Prácticamente sin ustedes. Pues no. No me animar a seguir subiendo videos. La verdad. Pero. El hecho de que crezcamos así. Pues. Es súper bueno. Porque. Porque si me anima a subir videos. Déjame abrir acá rapidito. Ustedes pueden. Mira. Ya voy en pérdida. Ojalá que no me queme esos 14 dólares. Porque. Con eso puedo almorzar con mi esposa. Vamos a ver. Fíjense. Importante lo del apalancamiento. Si me hubiese apalancado por 5. Tengo más. Espacio de retroceso. Entonces. El apalancamiento. Es un arma de doble filo. Señores. Tengan mucho cuidado. Déjame acceder aquí. Porque quiero responder. A unas preguntitas de YouTube. Rápido. 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 Como les dije. Muchísimas gracias por suscribirse. Recuerden compartir el video también. A otras personas. Que crean que lo pueden ayudar. Aquí la idea es ayudar. Incluso con el curso que. Preparé. También es para ayudarlos. Porque. Como siempre les digo. El monto. La verdad es que no. Pues un curso de trading. No sale eso. Pero. Pero ese es como mi aporte. Y recuerden que siempre es mejor dar que recibir. Y es importante también ayudar a las personas. Aquí estoy. Bueno. Desde mi otra computadora. Estoy metiéndome en. En el canal de YouTube. Para responder las preguntas. Vamos a buscar acá. Administrar videos. Ahora voy positivo. 7. 14. 30 centavos de dólar. Si llega un dólar. Me puedo comprar un helado. Ojo. Esto yo no lo haría. Con todo mi capital. Nunca. O sea. Jamás en la vida. Yo pusiera mi capital así. El capital. O sea. El capital es. Es súper importante. Imagínate que. Que es tu capital de. De. De un negocio. Del. No sé. Bueno. Yo siempre hablo de un negocio hamburguesa. Imagínate que es un negocio hamburguesa. Y estás metiendo todo tu capital. Esto prácticamente es a la suerte. Desde mi punto de vista. Ojo. A lo mejor hay alguien que sí sabe analizar esto. A gran escala. Y así. Yo no sé hacerlo. Pero desde mi punto de vista. Esto es a la suerte. Yo he visto como esto regresa. Y he visto como de igual manera se va hacia arriba. Entonces. Pues hay que tener mucho cuidado. Todo mi capital no lo colocaría. Les repito. Y hago énfasis. Estoy colocando ni siquiera el 1% de mi capital. Ok. En este jueguito aquí. Fíjense. Yo voy perdiendo. Ganando. Pues ahí está lateral. Ahí lo voy a dejar todos los días que sea necesario. Si la EMA de 13 sube. Y sube más. Pues yo voy subiendo mi take profit. Mi interés es estar alejado de la EMA de 13. Para que pueda. Pueda buscarlo. Ok. Vamos a ver si habrá acá los comentarios. Para responder cositas rapidito. Yo creo que este video es súper larguísimo. A ver. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Panel. Quiero ver cuántos suscriptores tenemos. Miren. 1300 suscriptores. De verdad. Muchísimas gracias. Durante los últimos 28 días tuvimos. O tenemos. 734 suscriptores. Eso es una bendición. De verdad que es una bendición. Recuerden seguir comentando. Dándole me gusta. Que eso ayuda muchísimo al canal. Y bueno. Este canal es de ustedes. Está pendiente por ahí el concurso que quiero hacer. Porque la mayoría de las personas quieren un cupo para el curso. Y créanme que los felicito. Porque son unas personas inteligentes. Ok. Es mejor capacitarse que 100 dólares. De verdad que son unas personas muy, muy inteligentes. Y los felicito. Y voy a hacer ese curso. No sé por dónde lo voy a hacer. No sé si por acá por YouTube se puede hacer. Pero si se puede hacer lo hago por acá. Si no. Lo hago por Instagram o por TikTok. De todas maneras yo les estoy avisando. Pero créanme que sí voy a sortear ese cupo para el curso. Y no solo va a ser uno. Sino que van a ser dos. Porque fueron bastantes personas que me escribieron. Entonces van a ser dos cupos para el curso. Tengo acá Santiago. Te mando saludos. Dice hay que acertar 6 de 10. No entiendo ahí lo que dice. Henry de Arellano. Me dice un cupo para el curso. Saludos mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Tienes algún número? Me gustaría que fueras mi profe. Javier Villanueva. Javier en el link de la descripción. Si estás viendo este video obviamente. Está el link de mi WhatsApp directo. Allí me escribes. Y ahí conversamos. Y te doy información sobre el curso. En todos los videos en la descripción está. Antonio Castillo. ¿Cómo accedo al curso privado amigo? De igual manera. Ahí está el link. Puedes entrar. Y me escribes. Y allí hablamos por WhatsApp o por Telegram. Como tú quieras. Kevin. ¿Cuál es la diferencia entre salir en límite y mercado? La diferencia es. Uno. La comisión. Cuando sales en mercado. Te cobra más comisión de cuando sales límite. Y lo segundo es. Que el límite. Tú dices a qué precio vas a salir. En mercado. Pues sales en el momento que tú quieras salir. Por ejemplo. El límite. Tú entras. La moneda valiendo en un dólar. Y quieres salir cuando la moneda valga dos dólares. Pues tú pones tu take profit en dos dólares. Y con mercado. No pones ningún take profit. Sino que simplemente le das a mercado cuando quieras salir y ya. ¿Qué pasa? En mercado. Tienes que tener mucho cuidado. Porque puede ser. Que la psicología te juegue a mal. Porque si tú no pones tu límite de ganancia. O tu límite de pérdida. Y no estás bien entrenado. Tu mente todavía no está bien entrenada. Tú puedes decir. Si estás ganando. Puedes decir. Ah bueno. Voy a esperar un poco más. Voy a esperar un poco más. Voy a ganar un poco más. Y resulta que en dos segundos. Te lanza un mechazo en contra. Que te lanzan pérdida. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo recomiendo. Siempre marcar. Tu take profit. Y tu. Y tu stop loss. Ok. Roger Muñoz. Buenos días. Un cupo para el curso. Se llame más valioso que los 100 dólares. Excelente Roger. Esa manera de pensar. Te va a llevar muy lejos mi hermano. Alberto Barco. Estrategia Sniper. Oye. Está brutal. La estrategia Sniper. Está muy bueno. Bueno. Fíjense. Ahorita entramos en una posición. Bueno. Mira. Llevamos dos dólares de ganancia. Entramos en una posición. Que no nos tomó ni un minuto. La entrada. Bueno. Todo lo que tuve que esperar. Obviamente. Para que apareciera la vela nueva del día. Etcétera. Etcétera. Pero fue súper rápido. Ever Andrés Cardona Buitriago. Un cupo para el curso. Saludos crack. Claro que sí. Vamos con eso. Ever. José. Buen video. Lastimosamente. Yo no puedo operar en Binance. Porque nunca me aceptó la verificación. Y la intenté hacer. Con los tres tipos de documentos. Y siempre me dice que supuestamente tengo otra verificada. Y nada que ver. Oye. Muy delicado. Y preocupante eso. ¿Por qué? ¿Será que alguien más abrió una cuenta Binance en tu nombre? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Y revisar bien. Yo creo que lo mejor es que le escribas al soporte de Binance. Y le explique la situación. Maxi. Gracias Master por estos videos. Ayudo muchísimo a los que queremos empezar en este mundo cripto. Voto por un cupo del curso. Perfecto Maxi. Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno. Gracias a ti por comentar. Y darle me gusta. Y compartir el video. Eso es muy importante como les estoy diciendo. Hola. Definitivamente prefiero el curso. Venezuela Suramérica. Gracias por comentar. Los que no tenemos el Telegram. ¿Dónde podemos adquirir el Excel? Bueno. Fíjense algo. Ahorita estamos trabajando en la página web del proyecto de Scalping en vivo. Allí. Lo que yo voy a hacer. Porque hay muchas personas que de verdad le ha interesado mucho el Excel. Porque es la manera. El Excel es el verdadero negocio del trading. Como siempre lo digo. El orden y el que tú lleves la data de tus operativas es lo que te va a dar el resultado. Y te va a hacer rentable en las operaciones que estás haciendo. ¿Ok? Entonces es muy importante tener ese Excel. Tienes dos opciones. Lo puedes hacer tú mismo en un Excel. Simplemente te copias de lo que yo hice. No pasa nada. O me esperas por lo menos unos 20 días que esté lista la página web. Y yo voy a colgar. Y yo voy a colgar allí el Excel gratis para todo el que quiera ingresar. Y los alumnos. Perdón. Para todo el que lo quiera descargar. Y los alumnos van a poder ingresar con un usuario y contraseña. Los videos del curso. Etcétera. Etcétera. Rafael. Rafael MG. Me gustaría que el concurso fuese de 100 dólares. Y me gustaría participar. Gracias por los videos. Y seguimos poco a poco buscando las buenas rentabilidades. Así es, Rafael. Poco a poco. Sin avaricia. Recordando que el peor de todos los males es el amor al dinero. Tengan eso siempre presente. Lo peor que puedes hacer es amar al dinero. Porque cuando amas al dinero, dejas todas las cosas de un lado. Simplemente por buscar el dinero. Y con esta maquinita que nosotros tenemos acá. Este Binance que nosotros tenemos acá. Que tenemos la posibilidad de pedir dinero prestado con el apalancamiento. Si nosotros le tenemos amor al dinero. Cáreme. Que el desenlace siempre va a ser negativo. Siempre va a ser negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado. José Arbos Pérez. Buena explicación. Gracias José. Qué chévere ver resultados como estos. Me interesa más el curso de... Ah. Me interesa más el curso que 10 mil dólares. El conocimiento no tiene fecha de vencimiento. Brutal. Que pienses así. Perdón. Macalos Basajo. Brutal. Que pienses así hermano. Eso como le dije a... A otra persona por allá. Te va a llevar lejos de verdad. Concurso de 100 dólares. Dicen por aquí. Brutal. Excelente manejo. Todo un crack. Buscando aprender. Encontré tu canal. Suscrito. Voy a revisar todo el material. Aprovecho para participar en el sorteo. Y el cupo sería el mejor premio. Éxito. Y voy con los likes a los videos. Gracias muchachos. Alberto Ebrahim Torres. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Vamos a dejar este video hasta acá. Porque está súper largo. Muchas gracias muchachos. Por compartir el video. Por darle me gusta. De verdad que es un honor poder enseñarles. Ojo. Quiero que sepan algo. No me considero que soy un experto. Haciendo trading. Ni nada. Sino que simplemente. Conseguí la manera que a mí me funciona. De ser rentable mes tras mes. Que eso es muy importante. Y la verdad. Le voy a ser 100% sincero. Se me hizo muy fácil. Simplemente tú te tienes que meter en tu mente. Valga la redundancia. De que los traders rentables. Ganan de 10 a 30% al mes. Si nos vamos al tope. Que es el 30%. Y tú ganas 1% diario. 1% es lo que yo acabo de ganar ahorita. Con la operación que hice. Bueno. Obviamente este no es todo mi capital. Pero. Ustedes me entienden. Con el 1%. Si todos los días. Tú haces una operación exitosa. O sea. Normalmente. ¿Por qué las operaciones no son exitosas? Porque no respetas. La estrategia que elegiste. Normalmente. Eso es lo que pasa. Si tú todos los días logras hacer una operación exitosa. En 30 días. Vas a tener el 30%. Supongamos. Que no siempre vas a ganar. Porque obviamente pasa eso. No siempre ganas. Supongamos que haces 15% al mes. Ya estás dentro de los traders rentables. Eso es lo que tú te tienes que meter en la cabeza. Si tú haces un 15%. Un 10% al mes. Ya estás dentro de los traders rentables. Si tú durante un año con 20 dólares sales todos los meses rentables. Escucha bien. Durante un año con 20 dólares sales todos los meses rentables. Bien. Con constancia. Operando todos los días. Haciendo 30 operaciones al mes. Buscando ganar el 1%. O sea. Haciendo las cosas bien, bien, bien. Solo con 20 dólares. Tú haces eso durante un año. Cuando termine el año. Créeme. Que vas a descubrir de que sí se puede. Y vas a empezar a buscar la manera de meterle más dinero al capital. Si lo haces con 20 dólares. Lo vas a poder hacer con 1000 dólares. ¿Ok? Pero primero tienes que ser rentable. Eso es lo primero. Ser rentable. Si tú aguantas la pela un año. O como decimos acá. Aguantas la pela un año. Con 20 dólares. Y sales rentable todos los meses. Y estás practicando. Y estás entendiendo. Hermano. Tienes. Digamos. La canasta de los huevos de oro ahí. Simplemente tienes que buscar la manera de conseguir capital. Bien sea. Pues. Durante ese año. Obviamente. Vas a tener que trabajar en otras cosas. Puedes ahorrar al máximo. O sea. Puedes ahorrar. Gastar lo más. Lo mínimo que tengas que gastar al mes. Y ahorras lo máximo que puedas gastar. Y simplemente. Se lo metes a la cuenta de Binance. Ya tú sabes. Que como ese dinero te costó ahorrarlo. Ya tú sabes que no vas a poder. Apalancarte ni por dos. Porque lo puedes perder. Ok. Poco a poco. Poco a poco. Y te voy a decir algo. En el momento que tú. Que tú. Gracias al interés compuesto. Creas un capital grande. Creas un capital de. Para todo lo que. Yo creo que todo lo que me escucho. Bueno no. También hay gente de España. Pero por lo menos en Latinoamérica. Con un capital de 5 mil dólares. Ya tú mensualmente. Puedes sacar. Mínimo 500 dólares. Con 500 dólares en Latinoamérica. Creo. Que es el mínimo. Para vivir mínimamente cómodo. Entonces. Si tú tienes mil dólares. Pues cada cuatro meses. Puedes duplicar. Empiezas con mil dólares. Pasaron cuatro meses. Ya tienes dos mil. Pasaron ocho meses. Tienes cuatro mil. Pasaron. Pasó un año. Y ya tienes. ¿Cuánto? Dos mil cuatro mil. Ocho mil. Y así va subiendo. Poco a poco. Hasta que tengas un capital grande. Que tú digas. Mira ya es suficiente este capital. Porque lo que saco mensualmente. Me sirve para gastar. Todo lo que quiero gastar. Para vivir bien. Y para ahorrar. Entonces ya con este capital es suficiente. No voy a seguir amasando más capital. Y ya. Esa es la meta. Esa es la meta. A mí todavía me falta llegar a esa meta. Yo quiero lograr un capital de 20 mil dólares. Yo todavía no los tengo. Voy para allá. Esa es mi meta. Primero lograr un capital de 20 mil dólares. Y luego uno de 40 mil dólares. Y listo ya. No necesito más que eso. Según mi estilo de vida. Ojo. Cada quien tiene su estilo de vida diferente. Cada quien tiene su responsabilidad diferente. Bueno. Yo creo que voy a tener que hacer un podcast. Porque hablo demasiado. Ya estamos. Miren. 31 minutos este video. Y el otro que se quedó pegado. Fueron como 40. Wow. Súper largo este video. Pero bueno chicos. No queda más que agradecerles. Le mando mil bendiciones a uno. A todos. Recuerden. Hacer operaciones con mucho. Cuidado. Esperar que se cumpla bien la estrategia. Poco a poco. No hay apuro. No pasa nada. Y con el favor de Dios. Vamos a salir rentable mes a mes. Chao. Chao. Muchas gracias por estar chicos.